El último domingo, Géminis fue una máquina ante Vallejo, y su gran figura tiene nombre y apellido. La dominicana Lisbeth Leve con 21 puntos. En febrero se cumplirán tres años de aquella terrible lesión con fractura expuesta, que aterrorizó a todo el bonilla. En aquel instante, pensó que era el fin, pero con el pasar de las horas, la dominicana fue recobrando la fe. Porque desde el momento que entré a cirugía acá, siempre me mantuve sonriendo, con buena actitud, con buen ánimo, y eso fue lo que me ayudó a recuperarme más pronto. Hubieron algunas complicaciones, pero gracias a Dios y a mi fe, pude levantarme de nuevo, y eso me mantiene aquí todavía jugando de fin, gracias al Señor. Pese al drama de aquel entonces, Lisbeth estaba segura de superar aquel episodio. Muchos pensaron que jamás hubiese deseado volver al Perú o al Bonilla, pero se equivocaron, y la voleibolista no se explica el porqué de su regreso. Yo tenía como ese clavito, de volver acá a la liga a jugar de nuevo. Y siento y sentí que era una motivación más, como para superar de todo ya lo que fue mi lesión. Gracias a Dios en el pasado, y gracias a Dios que estoy aquí nuevamente de pie, y gracias a él he vuelto a jugar, sin molestias, y sin nada de eso, gracias a Dios. Así es, ¿cuánto sientes que Dios te ayudó para recuperarte? Un 100%. Su metro 93 y su figura caribeca, llaman la atención por donde vaya. La china, como la conocen en el volei, hoy luce su mejor sonrisa. Atrás quedó el llanto. Hoy estamos ante la mejor versión de Lisbeth L. Totalmente renovada. Con la mente puesta en lo que quiero, con mucha paciencia sobre todo. Recuperando todavía mi físico, todavía no soy al 100%. Y sigo trabajando y sigo bien fuerte y mentalmente ahí enfocada en lo que tengo que hacer. Lisbeth L. Hoy es el principal ataque de Hegles, el líder de la liga, el equipo que volvió a confiar en ella, y al que la dominicana de 24 años espera devolverle la confianza de una sola manera. Pues campeonar, eso fue lo que no pude hacer debido a mi lesión, pero acá estoy nuevamente para ayudar a mi equipo en todo lo que necesite, y pues espero en Dios que podamos campeonar este año. ¡Gracias!